Ya está aquí, la segunda entrega de la saga Caído de las Nubes. El mundo del narcotráfico quedará a un lado por los misteriosos asesinatos de la cúpula clandestina. El autor Pepe Toro mezcla acción, romance y filosofía de manera trepidante. ¿Te atreves a descubrirlo? Ya a la venta en editorialcirculorrojo.com ¡Suscríbete al canal!